Buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Tenemos, vamos a empezar la mesa redonda dedicada. Bueno, a ver, ¿a qué va a estar dedicada esta mesa redonda? Salió en el programa como la toromaquía y las redes, pero bueno, esto ha sido una versión un poco edulcorada de la censura y los toros, así que creo que el hilo de esta mesa va a ser un poco sobre la censura. Ah, yo creo que nos vamos a quedar con este hilo conductor. Y claro, no pueden imaginar el agradecimiento que tengo yo a Iñaki Esquerra, que está aquí, y a Luis Gallego, que han decidido, y están participando, han decidido a formar parte de esta mesa redonda, porque la verdad es que preparando esta mesa redonda yo me sentí, no es que zorropiteca, como diría Alfredo, no, no, es que zorropiteca con de grado superior. Absolutamente. Bueno, es que sí, cum laude, exactamente, cum laude, porque yo no sé si es el tema, yo no sé si porque, al fin y al cabo, esta mesa redonda forma parte del Foro Liberal, porque además mi agradecimiento también a la Asociación de Estudios de Axiología y a don José María Méndez por aceptar también este tema, ¿no?, dentro del Foro Liberal. Con lo cual, cuando he estado preparando esta mesa redonda, pues yo me encontré con una cosa que yo no sé si no he esperado, pero bueno, no lo he esperado en tal grado, en tal grado yo no lo esperaba, porque he contactado con varias asociaciones, fundaciones, uniones, clubes, etcétera, y en 80% de los casos ni siquiera te responden, para empezar, ni para decir que no, ni para decir que no les interese, y digo, empezamos bien, pero luego, claro, cuando escribes a los primeros crees que son gente que va a participar, pero luego digo, no, no, voy a seguir escribiendo, y digo, ¿qué pasa aquí, no?, entonces seguía escribiendo periodistas, toreros, pues, y de todos, solamente tenía una respuesta, o sea, aunque sea negativa, no pasa nada, o sea, no pasa nada, las cosas de la vida, pero es que, claro, lo que te asombra es precisamente el silencio, el silencio, ¿no?, o sea, bueno, yo no sé, bueno, también forma parte actualmente de estas redes sociales, ¿no?, dicen, bueno, escriben para qué voy a responder, aunque soy muy ocupada, estoy muy ocupada, y no, no hace falta, bueno, esta es la prehistoria, pero, para qué, la estaba contando simplemente para, otra vez, reiterar mi agradecimiento por estar hoy aquí, tanto a Luis Gallego como a Iñaki Ezquerra, porque ha sido una mesa un poco, un poco rara, fuera de serie, ¿no?, para hacerlo, entonces, y aquí está, hoy vamos a hacer, ¿no?, las intervenciones, yo, un poco sobre el mundo taurino, en la actualidad, no voy a hablar sobre José Luis de Belmonte, de nuevo, no os preocupéis, porque muchos, no, hay muchísimo, este historicismo, tradicionalismo taurino, no nos interesa, no nos interesa la actualidad aquí, y también, luego, Dario Dopa de Abraña, Iñaki Ezquerra, que es columnista del Correo, tertuliano de Ema, se perdió en Cuba, es crítico literario, ensayista, y sobre todo, es un gran poeta. Entre sus obras, pues, se encuentra, por ejemplo, A tu lado, en Islandia, y la última obra, que es la antología también poética, son Cien sonetos de la vida entera. Además, tiene numerosos ensayos, y voy a mencionar solamente los totalitarismos blandos, porque, la verdad, os aconsejo consultar varios libros de Iñaki, porque son ensayos estupendos, sobre todo, muy, muy actuales, ¿no?, para el día de hoy. Y Iñaki va a hacer, el tema, ¿no?, es el humo de la hispanidad para una reivindicación tabaquista del indigenismo. Así que, y aquí tenemos a Luis Gallego, que está tan amablemente conectado con nosotros. Luis Gallego, buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí. Y Luis Gallego, pues, nació en Ciudad Real, es padre de familia, tiene dos nietos, licenciado en Derecho y Filosofía y Letras. Actualmente es funcionario jubilado y aficionado a la música, a la poesía, y nos va a recitar, nos va a leer un par de sus obras, precisamente, dedicadas a la toromaquia. ¿Verdad, Luis? Sí, lo tienes. Fantástico, fantástico. Pues, y nada más, voy a empezar mi intervención. La intervención, bueno, de lo que voy a hablar es, como he dicho antes, no es la toromaquia en las redes sociales para no decir la toromaquia, la censura. Entonces, ya vemos aquí, estamos, ha sido imposible. O sea, yo lo que quería establecer un diálogo, ¿no?, porque el diálogo es la conversación, el contraste, ¿no?, de las ideas y todo. Porque lo que me gustaría es ver la actualidad del mundo taurino con sus protagonistas, hombre. Porque, al final, yo tengo las crónicas taurinas, pero no es lo mismo, ¿no?, por ejemplo, ponerse a Héroe o, por ejemplo, estar, ¿no?, en la Plaza de Torres, pero como protagonista, ¿no?, del espectáculo. Pero no ha sido posible, no ha sido posible, pues así estamos. No pasa nada. Entonces, yo tengo la total libertad, ¿no?, de evaluar o, por lo menos, no evaluar, no me gusta esta palabra porque tampoco quiero evaluar, pero sí que quiero aclarar y poner ciertos, no sé si problemas, no sé si llamarlo... Precisamente las cuestiones actuales del torero, del mundo del toro. Bueno, entonces, la actualidad y, además, dejar este... Porque cuando estamos viendo las charlas en general sobre los toros, en los clubes, en tertulias, hay un sinnúmero de tertulias taurinas, de conferencias taurinas, pero siempre empiezan con Pepeillo, Montes y Belmontejo Selito. Absolutamente, me da igual, o sea, me da igual si el natural se puede dar con la mano izquierda o con la derecha, o sea, no son las cuestiones que voy a tratar hoy. No son las cuestiones técnicas, ¿no? Y también yo quiero decir que, claro, mencionando el mundo del toro, claro, se mueve por el mundo del toro porque hay peñas, hay clubes, hay fundaciones, y ahí se queda este mundo porque ahora es un arte... O sea, quiero decir que también ha sido un atrevimiento hacer esta mesa redonda dentro de un foro liberal que no tiene nada que ver con la norma que... Quiero decir que yo he elegido este tema porque yo considero el arte taurino, el arte hispano por excelencia. Nada más. Pero, claro, normalmente este tema no está tratado ni en un congreso, ni en un simposio dedicado al arte, o precisamente al arte hispánico. Ninguno, ninguno. O sea, el mundo taurino va aparte. Y lo dejan aparte también. ¿Por qué no? Vamos a buscar, no sé, alguna intervención sobre los cuadros taurinos. Bueno, quizá lo vamos a encontrar. Pero quiero decir que el arte taurino nunca forma parte de las cosas de la sociedad civil, ni de la universidad, ni de nada en general. Entonces, ya por sí, ¿no? Es una mesa redonda que marca algo distinto. Un hito distinto, ¿no? Y además, si empezamos a hablar de los toros, en la vida cotidiana, también, si uno se declara, ¿no? Pues, me gustan los toros. Entonces, también empiezas a vivir en el mundo aparte. Simplemente porque, de repente, te ven como a un criminal o algo así, ¿no? El cinismo de los buenistas, de los animalistas, o simplemente los que tienen perritos o mascotas. Yo no tengo nada en contra de tener mascotas, evidentemente. Pero, a veces, si te declaras, no, si me gustan los toros, sí, ¿qué pasa? Y en este momento, si dices... Y además, claro, siempre tienes que ir a la defensiva, el sí, ¿y qué pasa? O sea, me gustan los toros. Y en la vida cotidiana, también, siempre tienes que estar explicando... Los toros no es crueldad. No. No es violencia. O sea, es un arte basado en una lucha de tú a tú, de un animal, con un hombre. Donde los dos tienen los mismos, prácticamente, tienen la manera de enfrentarse, de defenderse, de hacerlo con más o menos arte. Pero es una lucha de tú a tú, ¿no? Y entonces, lo que quería poner, la primera cuestión de mucha actualidad, es precisamente este cinismo de los buenistas, ¿no? De nuestra vida cotidiana. Y no hablo de animalistas declarados, porque con esto ni... No tengo gusto de conocer ninguno. Sino de la gente de la vida normal, que se considera superior, superior moralmente a ti, por el mero hecho de que cuando dices, no, que a mí me gustan los toros. Y, claro, no... Es que José Berjamín, en su libro, ¿no?, llamaba... El arte de Birli Berloque. Él mismo decía, ¿no?, que el toreo es un juego inteligente y no puede andar entre los bobos. Y yo no... Si alguien se da por el oído, lo siento mucho, pero... Ya llegó un momento que, precisamente, el desprecio, ¿no?, que existe ante este mundo, ante este arte... Ya no digo el mundo. Ahí estoy hablando, precisamente, de cuestión estética y de cuestión histórica, ¿no? De una tradición, básicamente. Entonces, las incomprensiones, el rechazo... Yo no sé... Y aquí, ¿no?, también lanzo un poco... Es una cuestión abierta. Lanzo esta cuestión también al público, para que puedan participar en el debate. Pero, claro, cuando hay esta oposición casi generalizada, ¿no?, a algo, siempre hay una sospecha de que estas incomprensiones y oposiciones que lo rechazan, pues, ocultan cierto rencor, odio. Y creo que este rencor y odio no va, precisamente, contra dos cosas muy sencillas. Primero es ese valor y otro es la inteligencia. Porque, queremos o no, la toromaquia está basada en los valores. Y yo diría más, la toromaquia es imposible sin valores. Porque si uno no quiere ayudar a su compañero en la plaza, pues, ya me contarán dónde se acaba todo esto. Entonces, esto es fundamental y creo que esta cuestión muy particular, ¿no?, quiero decir, de las reacciones que tenemos, los que nos gustan las toros, en la vida cotidiana, yo creo que se puede ampliarlo a nivel más general, es decir, a nivel más político. Quiero decir político en el sentido de que la toromaquia actualmente está en el punto de mira en todos los países de Hispanoamérica y aquí, y aquí. Es una cuestión de la censura, no es una cuestión, es la toromaquia está censurada permanentemente por cualquier gobierno, o sea, cualquier gobierno. Y yo no sé si queda algún país del mundo hispano donde no esté censurado directamente. Francia, sabemos que Francia, yo creo que es el único país que se salva, y yo no sé si precisamente por no ser país hispanoamericano, o sea, hispano. Entonces, en Francia han pasado también por cuestiones de votación, en contra de los toros y tal, pero se mantienen y la censura no se nota tanto. Pero sí que este odio a la toromaquia institucionalizado es algo, pues, está por todas partes, está omnipresente. En los regímenes autoritarios, totalitarios, como he dicho, por toda Hispanoamérica y aquí mismo, pues, están censurándolo desde los gobiernos. Pero tampoco es algo nuevo, ¿no? O sea, y además de aquí, esto, desde que aparecieron los toros, o sea, siempre han estado censurados, no es un discurso derrotista, o sea, quiere decir que ahora los autoritarios lo están censurando, pues, es simplemente la cuestión de la actualidad, ya está, ahí lo dejo. Pero lo que quería decir es, es una constante, el propio Felipe II, que estamos aquí en San Lorenzo del Escorial, no podemos olvidar que Felipe II fue el que atajó la censura del Papa a los toros. Y nuestros vecinos, por ejemplo, los portugueses, no lo atajaron. El rey Don Sebastián tenía que ir a Cádiz a ver los toros, porque en su propio reino lo había prohibido. O sea, más cínico no puede ser uno, o sea, yo no sé, más ejemplos de cinismo más hipócrita que el del Don Sebastián, ¿no? El rey de los portugueses que prohíbe los toros en Portugal y ve y va a Cádiz a ver, a celebrar las fiestas de toros, no sé si eran tres o cinco días, no me acuerdo muy bien. Entonces, y aquí, de nivel hispano, ya vamos a nivel global de la censura, porque, y aquí está, ¿no? La censura global quiere decir la censura de las redes sociales. O sea, aquí ya la cuestión, claro, porque cuando a nivel nacional no hay ninguna acción, pues, ¿qué va a haber a nivel global? Y aquí también las dos, no, como les diría, las dos vertientes. Por un lado, la propia experiencia del canal. Yo llevaba una especie de crónica taurina, ¿no? Con, insertando las imágenes de las corridas, algunos pases, algunas, nada de otro mundo, ¿no? Como cinco, cinco o seis minutos de vídeos, de un festejo. Y luego un comentario. Y entonces nos han, primero, sonó el primer aviso, segundo aviso han sido 90 días, 90 días, 90 días o 30 días, no me acuerdo muy bien, 30 días de no poder subir vídeos. Y yo digo, es que lo voy a farear. O sea, que lo voy a farear todo el canal donde hay más de 50 colaboradores. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Y digo, tengo que ir o por libre y crear mi propio canal, y que me lo asesoren. Pero, porque el tercer aviso era el cierre del canal. O sea, estábamos en el segundo aviso. Y yo digo, es que no puede ser. Cogí, bueno, cogí un cabreo que hasta hoy me dura. O sea, pero lo curioso, que este tipo de historias, este tipo de situaciones, lo que te hace, está muy bien por otro lado enfrentarse a esto, porque te hacen pensar. Entonces, a esta basura de segundo aviso de YouTube, lo que, bueno, igual me censuran este vídeo también, hay que tener cuidado. Ojito. Cuidado. Bien, entonces, el segundo aviso este de 30 días no poder subir vídeos, lo apelé. Porque ahí se puede apelar también. Y entonces, y puse como que he hecho... Tengo aquí lo de soropiteca, Alfredo. Queda pendiente por firmar. Bien, entonces, en la apelación... Bueno, la apelación ha sido muy sencilla, porque tenemos la Constitución, artículo 44. No, estoy mintiendo. Está en el título preliminar, artículo 9. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales e efectivas. Remover obstáculos que impiden dificultad en la plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Entonces, tenemos los derechos fundamentales y deberes fundamentales. Es decir, prácticamente está... La apelación ha sido sencilla. Apelar a los artículos de la Constitución de poder ejercer, ¿no? Esta libertad en el sentido de cultura, elegir qué tipo de espectáculo yo quiero asistir y no lo quiero asistir. El segundo, apelar a la ley 18.2013, del 12 de noviembre, para la regulación de la tauromaquia como patrimonio cultural, porque patrimonio cultural, tauromaquia forma parte del patrimonio cultural español. Entonces, la ley 10.2015, del 26 de mayo, para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, porque tauromaquia también forma parte del patrimonio cultural inmaterial. Bien. Es decir, hay muchos... O sea, es prácticamente este tipo de censura lo que está violando son estos derechos, son estas leyes que están ahí presentes. Y apelando a esto, apelando a estas leyes, pues resulta que no se revocaron la prohibición. Interesante, ¿no? Yo también me quedé sorprendida. Además, si vamos indagando, o sea, solamente he mencionado tres leyes, pero si vamos indagando, hay también la sentencia del Tribunal Constitucional, hay otro tipo de leyes culturales que donde... Y aquí la autónomaquia está reconocida, ¿no? Como patrimonio cultural español. Entonces, hay muchísimas más leyes que la están protegiendo. Y entonces, ha sido curioso porque luego piensas, digo, a ver, hemos apelado y han revocado esta decisión y dejaron tranquilos estos vídeos. Y digo, vale, voy a Instagram o a cualquier otra reta, Facebook y tal, y lo que ves es otra vez para ver una foto de un pase, una foto de... O sea, ni siquiera estoy hablando de los vídeos. Cualquier foto, un cuadro del torero, tienes que dar, machacar la imagen para que te dejan verla. O sea, te lo ponen como... Está no sé qué... No sé qué prohibición o para ver esta imagen tienes que pincharlo. Porque... ¡Ah, no! Que puede herir la sensibilidad. Claro, es que se me olvidó esta asquerosa frase. Es verdad, es verdad. Es que puede... Es una imagen que puede herir la sensibilidad. Entonces, tienes que darle a la pantallita para poder verlo muchísimas veces. Con lo cual... Pero luego, dices de lo particular, ¿no? Del caso de nuestro canal, piensas en España. Y digo, vamos a ver, les gusta o no, quieran o no, pero lo torma que forma partes de la cultura, ¿no? De la cultura española, hispánica en general. Y aquí, a nivel nacional, yo creo que podría... Podría haber alguna acción apelando a estas leyes, diciendo a las redes sociales, quiero decir, como... Actuando como país, ¿no? Apelando a las redes sociales que, por favor, por lo menos en el territorio nacional, no hagan este tipo de censura. Pero bueno, esto es pensar en lo excusado. O sea, como decía Cervantes, eso es pensar, eso ya me estoy... Esto no va a llegar, eso es evidente. Pero bueno, quiere decir que las cosas que parecen imposibles son mucho más fáciles. Mucho más fáciles y mucho más... ¿Cómo les diría? La solución es... Todo se puede. Todo tiene su solución, ¿no? Y ahora, el último apunte un poco sobre... También creo que forma parte de la actualidad taurina y muy importante. Es que... Es un espectáculo donde el público tiene... El público es protagonista. El público es protagonista, ¿no? Porque forma parte del espectáculo. Porque si no, el público la cosa cambia. Y últimamente en los periódicos, en las columnas ahí, yo no sé si llamarlas de opinión, ¿no? Porque la crónica taurina está... Para encontrar algo escrito sobre los toros en cualquier periódico digital hay que ir, no sé qué, la cultura y de la cultura pasas por fútbol, vuelve, balón mano y todo esto y luego al final están los toros. Es una cosa invisible. Quiero decir que los escritos que salen de opinión y los escritos que salieron sobre todo ahora a partir del 12 de octubre en las columnas de crítica taurina o de crónica taurina y no taurina pretienen como un rasgo común de criticar el tendido 7 de las ventas. Un poco les he acordado que el tendido 7 de las ventas es el tendido que más protesta y a veces lo hacen sin ton ni son. Eso es, hay que reconocerlo. Pero sí que forma parte, es una parte importante también del espectáculo. Todo el público. ¿Qué le vamos a hacer? Que todos los que tienen un criterio distinto se ponen ahí en el 7. Yo creo que no hay problema. Y además el 7 siempre ha existido. No es algo actual. Quiero decir, no es algo que acaba de aparecer. Mejor dicho. Entonces, tanto los grandes toreros como José María Manzanares el padre, todos tenían que soportar esto. ¿Qué le vamos a hacer? Pero últimamente yo creo que hay aquí dos... Esta temporada se ha retratado dos sectores. Por un lado se ha retratado el propio público. El público se retrató con el canal OneToro porque OneToro es una empresa que te avisa a los toros y va aparentemente bastante bien. Pero luego de repente dicen que nos vamos a... Prácticamente no vamos a emitir más porque no tenemos dinero. Y resulta que lo que planificaron en las suscripciones no han llegado por una sencilla razón. Muy sencilla desgraciadamente que les pirateaba directamente. Cosa ficción. O sea, el aficionado de esta temporada se ha retratado, creo yo. Luego pueden decir que OneToro ha hecho mal el plan de... No sé si a un business plan o como sea. La planificación no igual. Me da igual, pero el aficionado así general se ha retratado porque pirateaban tanto en España como en América. ni hablar. Entonces, aquí ya eso es uno pequeño también encierro de orejas al aficionado que luego nos predicamos ahí muchas cosas pero luego ya para como no el día de fiesta que la torma que está así claro la torma que es una cosa maravillosa pero luego abonar 14 euros por mes ahí ya la cosa cambia. Y eso es por un lado pero por otro lado regreso al asunto esto también se retrata mucho el mundo periodístico en torno a los toros los pocos que trabajan en él tienen también un ¿cómo les diría? No sé una cosa ahora actualmente también tienen este prurito de censurar al espectador sobre todo al espectador que no está de acuerdo con su criterio meliflo monista que a cualquier cosa le dice magnífico maravilloso sobre todo si salen ¿no? como los llaman bueno siempre los llamaban así pero actualmente son un poco las figuras pero figurines figurones no ojalá fueran figurones eso me gustaría a mí entonces los figurines de toreo para ellos son las figuras del toreo claro sale uno y cualquier cosa que haga es fantástica ¿no? y claro si alguien del siete protesta porque el toro está un torillo y no tiene muy cansado claro porque a ver en cada en cada pelea en cada lucha tiene que haber dos dos enemigos ¿no? en este caso hay un toreo hay un toro si el toro está agotado si el toro está pues andando muy dócil va como Karate pues claro ¿para qué voy a perder tiempo a ver esto otra vez? no de un señor que va a las ventas por cuarta vez este año y hace siempre lo mismo entonces esta censura contra el siete y no estoy de acuerdo con muchas cosas del siete o sea por ejemplo en esta feria de otoño en septiembre octubre vivimos una tarde de diez toros o sea la corrida la antigua ¿y por qué? simplemente porque pues el siete empezaba a pitar porque sí y ¿qué hacía el presidente? presidente ¿qué hacía el presidente? otro toro y que sale otro toro el siete pues dos o tres es que no es el siete el siete hay mucha gente ahí con muy buen criterio con peor criterio da igual pero son tres o cuatro que empiezan a protestar pero el presidente ya está dispuesto venga uno más diez toros o sea ¿qué censuramos? ¿al siete? o a la presidencia que no tiene ni menor criterio ni para dar los trofeos ni para dar las orejas las mejores faenas de Castaño de David Galván de también Castaño de David Galván de Román que está estupendo ¿no? o sea lleva un par de temporadas magnífico ¿dónde están estas orejas? las peticiones las he visto yo he participado en estas peticiones pero el presidente se lo pasó vamos por el arco de triunfo las peticiones entonces claro censuramos al siete pero la presidencia no y aquí acabo aquí acabo mi intervención así que nada eso es simplemente plantear ¿no? algunas cosas de la actualidad de orinar muchas gracias que ya que le cedo la palabra gracias hola buenos días lo primero que quiero hacer es agradecer a Risa Hispánica y al Foro Liberal esta oportunidad de estar aquí con vosotros agradeceros a vosotros que estáis aquí y por supuesto a Inés Montano por su generosa presentación que ha hecho de mí y también porque estoy muy agradecido porque para mí es un honor estar con ella y y es una referencia en el mundo de la tauromaquia bien pues yo de lo que iba a hablar y el título de mi de mi intervención es el humo de la hispanidad el origen de de esta intervención de hoy está en un vídeo que grabé hace dos años a sugerencia de Agapito Maestre que es un gran amigo y alguien que admiro profundamente y me propuso grabar un vídeo sobre sobre el tema de del tabaco unido precisamente al concepto de la hispanidad tiene un cierto parentesco la reivindicación del tabaco con la de la tauromaquia porque estamos en otro en otro terreno también que está vedado y perseguido y bueno y además también con argumentos bastante parecidos yo según estaba hablando Inés de toda esta hipocresía que rodea a la estigmatización de la tauromaquia estaba pensando por ejemplo en cómo en el País Vasco se ha jugado se han ido pisando huevos a la hora de condenar está por un lado hay sectores animalistas por otro lado está el propio el propio mundo en su día el mundo de ETA es decir que y su herencia política que de repente se han vuelto muy buenos y entonces pues combinan la reivindicación de un pasado de sangre con el veganismo y el ecologismo en fin o sea con un discurso angélico bueno pues me acuerdo que claro hubo una cierta estigmatización de la fiesta de los toros pero se dieron cuenta de que su proyecto era una euskal herría en la que estuviera Navarra presente y claro de repente se dieron cuenta de que meterse con los toros era meterse con los sanfermines entonces ahí de repente empezaron a a dar sus vueltas sus a a a a a hacer ese discurso mucho más sinuoso y entonces claro y luego y entonces empezaron ya a sacar la figura de chiquito de Amorevieta que era Johnny Dígoras que era un político de la mesa nacional entonces entre que había que respetar los sanfermines entonces ya pues ya ya colaboró Teiza sacando una teoría de que había una manera de torear específicamente vasca que dibujaba el cronlech neolítico en fin y se hicieron pues un cacao mental de estos y el tema quedó aparcado y no se volvió a hablar más del tema de los toros es interesante sacar ese tema allí porque de repente uno empieza a notar ciertas incomodidades es decir o sea que el proyecto animalista de estigmatización de la fiesta taurina de repente colisiona con el proyecto político y entonces se hace el silencio bien en ese sentido yo terminaría refiriéndome al tema del taurino con que cuando se habla de derechos de los animales pues hay gente que no conoce las grandes referencias históricas y culturales el primer el primero que habla de derechos animales de derechos de animales en pues en la historia de la humanidad es decir que es Gerin que era un gran defensor de sus perros le preocupaba mucho sus perros pero no tanto los judíos entonces bueno pues derechos de los animales yo en su día escribí un artículo que era que se titulaba los derechos del bogavante porque salió un bogavante salían unas imágenes en la Euskal Televista de un bogavante que aparecía hirviendo en un fogón y entonces pues hubo gente que se escandalizó por todo esto y claro y se empezó a hablar de eso de los derechos del bogavante a no caer en el agua hirviendo bien pues claro qué problema hay con los derechos los animales no pueden tener derechos entre otras cosas porque convertirlos en darles derechos sería convertirlos en sujetos de derecho si fueran sujetos de derecho también tendrían responsabilidades penales yo en mi artículo explicaba cómo pues claro qué pasa con qué pasa con el el bogavante que se come un pez o que se come tendría el mismo bogavante tiene los derechos a no ser hervido pero a la vez tendría los derechos de no ser hervido pero a la vez tendría que comparecer en un tribunal por haberse comido las almejas y todo ese mundo esa fauna marina de la que se nutre en fin entonces no es que los animales tenga derechos es que cuando determinados animales se parecen demasiado a nosotros nosotros limitamos nuestros derechos y no lo maltratamos porque maltratarle sería maltratarnos a nosotros de alguna manera y eso nos llene la sensibilidad en ese sentido pues claro no es la misma la relación que podamos tener con un mono o con un perro que la relación que tengamos con una cucaracha o con los ratones de Ione Belarra que también quería a los que quería proteger en fin los animales en la medida en que se alejan de nosotros fisiológicamente pues no merece el mismo respeto claro es que por la misma regla no podríamos combatir el COVID porque entonces estaríamos provocando un holocausto vírico bueno termino paso al tabaco en aquella intervención mía del vídeo famoso ese bueno el vídeo famoso bueno tuvo su éxito tuvo su éxito pues yo reivindicaba la figura de Rodrigo de Serez Rodrigo de Serez en 1493 estaba fumando era un marino que fue el primer fumador de Europa que trajo el tabaco a Europa de América y cuando estaba fumando en su casa de Ayamonte su mujer le vio que estaba en el patio de su casa en Ayamonte y lo denunció la Inquisición por prácticas satánicas porque claro era algo diabólico alguien que expulsaba humo por la boca o por las fosas nasales bueno entonces Rodrigo de Serez fue juzgado por la Inquisición estuvo siete años en una mazmorra y cuando salió ya en los finales del siglo XV y en los inicios del siglo XVI en los albores del siglo XVI cuando sale fumaba toda España especialmente el clero y sobre todo pues los cardenales los obispos los arzobispos a esos les gustaba mucho el tabaco entonces bueno entonces pero aquí hay un aspecto muy interesante y es que él estaba fumando en su casa primero una propiedad suya y esto la lectura de este caso es muy moderna es muy actual estaba fumando en su casa o sea en un lugar de su propiedad y en el patio o sea estaba al aire libre es decir que ya en aquellos momentos estaba respetando los derechos del otro a no a no ser un fumador pasivo los derechos de su mujer a no ser lo que llaman una fumadora pasiva bueno pues y aún así y aún así qué es lo que le horrorizó a ella le horrorizó el humo cuando hoy vemos que ya la prevención frente al tabaco va más lejos de lo cabal quiero decir que uno puede entender que pues bueno pues que se proteja la salud que bueno que de la gente que trabaja en la hostelería y que no tenga pues que estar en lugares cerrados soportando durante toda la jornada pues el humo de los clientes eso a mí me parece eso que es cabal pero en aquellos que se quieren proteger pero prohibir el humo en primero no permitir que haya espacios para el humo en los propios restaurantes no permitir que haya bueno ahora están persiguiéndolo hasta en las terrazas es decir que no se puede fumar bueno pues yo creo que eso va más lejos y va más lejos y además está conectado con una superstición o sea es ver en el humo ya no es que el humo te pueda afectar si está al aire libre es muy difícil no se ha demostrado científicamente que el humo que esté flotando en el aire vaya a perjudicar a la salud de quien esté de quien esté cerca y sin embargo también se persigue aquí hay un elemento pues yo creo que es atávico que es supersticioso y que tiene que ver que tiene que ver con el rechazo con el rechazo del otro tiene que ver con el rechazo del mestizaje que es uno precisamente de los valores de la humanidad de la hispanidad de la hispanidad bueno de la hispanidad y de la humanidad el mestizaje todo lo grande que ha producido el ser humano es fruto del mestizaje es fruto de la mezcla es fruto del contraste con el otro falta un dato importante que es que Rodigo de Serez era uno de los héroes de la Santa María es uno de los que acompañan a Colón en el viaje a América y porque decía yo que que lo relaciono tanto con la hispanidad pues porque por el gesto de él que yo creo que es el gesto que España puede reivindicar como un rasgo de su pasado cuando cuando en las costas del Caribe no se sabe muy bien si fue en lo que ahora es Cuba o en San Salvador pero cuando Rodrigo de Serez ve a unos indígenas que están quemando tabaco y que lo están aspirando y que lo expulsan en lugar de pensar que está ante unos seres diabólicos él se acerca a ellos y comparte el tabaco y siente curiosidad por saber cómo sabe ese humo y lo que hace es precisamente ya digo tener ese gesto de amistad y de comprensión y de interés por el otro es decir que yo me creo que bueno con los fumadores pasa también como pasa con los defensores del arte taurino que son muy tímidos o sea si estamos haciendo una lectura de defensa del indigenismo pues tenemos que defender el tabaco también en nombre de la cultura indígena porque rechazarla supone negar una parte de ellos o sea que en este sentido nos acompañaría la cultura de la corrección política no eso por un lado perdón y luego vamos a ver un poco cómo se ha desarrollado cómo se ha desarrollado este primero la difusión del tabaco en la televisión por ejemplo yo me acuerdo un anuncio que había de un vaquero que salía en un caballo fumando pero es curioso porque el tabaco de donde venía era de las tribus de las tribus indígenas de América de toda América entonces o sea en lugar de reivindicar al padre del tabaco por decirlo así el padre del arte de fumar lo que se reivindicaba era al que había llegado y había copiado y había y había placeado ese arte entonces ya había una negación pero ya de origen o sea el que sale es el vaquero es decir o sea el protagonista que en un western es el que va contra los indios y luego ya hemos seguido y hemos llegado a la siguiente fase que es ya negarlo totalmente es decir que yo no sé yo me acuerdo que cuando leí pues el gran libro de María Elvira Rocavarea y explicaba la leyenda negra a través de la ofensiva que pudo haber que ha habido históricamente de la cultura anglosajona y protestante contra los intereses españoles yo pensaba si detrás de esta satanización y esta estigmatización del tabaco no está de alguna manera el desprecio histérico anglosajón hacia el mestizaje y hacia las culturas étnicas indígenas de América es decir que creo que en lugar de progresismo detrás de esto lo que podemos encontrar quizá es un prejuicio cuando no se trata ya de alguien que se puede entender que en un espacio cerrado sea una víctima de la contaminación del tabaco de los demás pero cuando estamos hablando ya de espacios abiertos cuando además se nos trata de juzgar moralmente lo que comentaba Inés con respecto al arte taurino cuando se pretende que el fumador es una especie de indigente moral o espiritual y que yo me acuerdo que en un libro que leí hace años un ensayo sobre uno de los grandes teóricos del ateísmo reivindicaba el derecho del ateo a tener la misma dignidad que el creyente bueno pues el fumador también los fumadores también tenemos derecho a que se nos reconozca la misma dignidad y bueno pues algunos aspectos que para terminar mi intervención he traído un libro de Martín Caparrós que es escritor argentino en el que habla de precisamente relacionándolo con el perjuicio hasta qué punto es un rasgo de civilización el haber desterrado el fuego de nuestra vida cotidiana es decir que él explica en este libro como a través de las cocinas de vitrocerámica se ha conseguido vivimos una cultura en la que hemos desterrado el fuego es decir que por una parte el fuego que en todos los cimientos de nuestra civilización está asociado a lo sagrado es decir que y en todas las culturas el fuego pues en la por supuesto que en la herencia griega es Prometeo que roba el fuego a los dioses pero luego en todas las demás culturas pues me ponía quiero recordar ponía el ejemplo de las leyendas védicas que preceden a la religión hinduista pues también hay un personaje que es Matarishwan que es una divinidad que está relacionada con el fuego en fin luego pues en el caso en el caso de sí estaría el caso de los vikingos era Loki la divinidad relacionada con el fuego y en el caso de los Cherokis era la abuela araña así que otra figura mitológica de ya digo precisamente de la cultura de la cultura indígena bien pues yo voy a terminar ya mi intervención antes que antes que nada si se apuntaría en esta ofensiva contra el tabaco a mí me ha llamado mucho la atención los argumentos que se dan esto hago un pequeño paréntesis los argumentos que se dan son por ejemplo qué ocurre lo que puede ocurrir si te introduces en vena un miligramo de nicotina ¿no? por ejemplo pues pasaría sí sería dramático como si te metes un digamos sería un milímetro cúbico de aire pues te produciría un infarto o sea precisamente por eso no fumamos el tabaco por eso el tabaco no lo consumimos en vena precisamente por eso lo fumamos o sea el argumento de que nos produciría una colisión en el sistema circulatorio es un argumento ridículo el argumento de por ejemplo acercar la cámara y presentar has visto lo lo monstruoso que es la la composición celular del tabaco y pues otro argumento ridículo al microscopio nadie salimos favorecidos es decir que o sea cualquiera cualquiera que nos mira al microscopio lo que verá será un o sea hasta las mis universo vistas al microscopio pues no no sería no tendrían nada atractivo ¿no? bien pues son argumentos que continuamente se dan permanentemente como de peso ¿no? es decir que y termino con algo muy importante como símbolo de la reconciliación nacional hemos hablado de la hispanidad ¿no? o sea del tabaco el arte de fumar como símbolo de la hispanidad sería de la hispanidad en Hispanoamérica pero también como símbolo de la hispanidad hispana o sea de nuestra propia nación en la guerra civil resulta que cuando queda dividida España en los dos bandos resulta que el tabaco quedó en el bando nacional porque estaba en Canarias ¿no? y el papel quedó en el bando republicano porque estaba en Alcoy ¿no? entonces y sin embargo durante toda la guerra civil en España se fumó ¿cómo fue posible? aquí y aquí viene el símbolo de la reconciliación nacional no solo de nuestra conciliación con todos los países hermanos de América sino nuestra conciliación con nosotros mismos ¿no? ¿cómo se fumó? pues porque de noche se pasaban de un bando a otro se pasaban paellas se jugaba al fútbol y se intercambiaba unos llevaban el papel y otros llevaban el tabaco y durante toda la guerra civil se fumó bueno pues yo reivindico ya digo termino esta intervención mía agradeciendo agradeciendo mucho a vosotros que estéis aquí agradeciéndole a Inés Montano a Gapito y a Resis Pánica esta ocasión y al Foro Liberal pero el tabaco como símbolo de esa reconciliación que continuamente se trata de negar como la tregua que hubo en medio de aquella guerra horrible que algunos están rememorando todo el día en fin y creo que eso es algo que conciliar eso creo que es importante conciliar el sentido de la hispanidad con el propio sentido español el encuentro lo que a mí me gusta llamar el encuentro de España con América y también el reencuentro de los propios españoles entre nosotros gracias muchas gracias Iñaki bueno Luis Luis Gallego por favor cuando cuando quiera muy bien pues se oye bien ¿verdad? sí he observado que la imagen sí que va con un retraso de unos 7 segundos pero bueno pero esto es Luis esto es en directo en YouTube siempre hay un retraso esto no pasa nada de esta forma pues ya empiezo buenos días a todos en primer lugar agradecer a Inés la invitación a participar en estas jornadas felicitar a los organizadores tanto don José María Méndez presidente de la asociación de estudios de la psicología como a mi buen amigo y paisano Agapito es uno de los inspiradores de Res Hispánica y a todos los amigos de esta de esta de esta de esta saludar también a los contertulios a Inés y a Iñaki a que no tenía el gusto de conocer pero tanto las aportaciones de una como del otro me han parecido muy interesantes también a mi familia que algunos me estarán oyendo a mis amigos y sobre todo a Fernando Valbuena que seguro que me está oyendo que tiene hecho un prólogo a un libro pequeño de de mis poemas deportivos y taurinos este todavía no lo he publicado he publicado recientemente uno que se llama de lo divino y de lo humano que ahí hubiera cabido porque ahí cabe todo pero en fin ese lo he dejado para más adelante entonces antes de leeros algunas de mis poesías taurinas si me permitís voy a hacer una breve me llevé al haber introducido en este en este foro el tema de la tauromaquia me llevé una sorpresa y fue mayor mi sorpresa cuando Inés me invita a participar yo traté de dar una larga cambiada y ella pues me insistió y entonces pues yo estoy encantado de poder participar y me siento muy cómodo y es un placer hacerlo entonces una breve introducción sería que yo participo con los aficionados es decir yo no soy un especialista en toros pero si acuerdo con añoranza pues como me vino a mí la afición a los toros con mi familia por la tradición en la fiesta de mi pueblo y luego en el año ya 65 que me hizo la televisión pues aunque yo no tenía televisión pero siempre íbamos a casa de un amigo y la veíamos en grupo y en fin todas las aportaciones sobre todo de los mayores pues eran muy muy interesantes después en el cine también recuerdo películas antiguas como Urrito de la Cruz El litri y su sombra Aprendiendo a morir del puerdoés y algunas otras ¿no? y pues desde niño pues se me quedaron grabadas pues muchas de las de las emociones que se siente con con los toros ¿no? también participé el año pasado y el anterior en unas jornadas taurinas en las ventas que asistían varios toreros varios profesionales y y Néstor que fue también en el último año y y me llamó sobre todo la atención del cambio que se había dado de los espontáneos o mulecillas que veíamos en la televisión como decía al principio lanzarse allí con un con un poco trapo que les hacía de capote al ruedo y el cambio que se ha dado ahora a las escuelas taurinas en las escuelas taurinas que hay en varias capitales españolas y quizás en otros países se da una gran formación a los toreros incluso incluso en valores en valores porque ellos aparte de su coraje y de su valentía pues yo he notado sobre todo cuando entrevistan a algún torero que son muy jóvenes la madurez que tienen ¿no? unos chavales con 16 o 17 años que ya hablan con un sentido común y en fin se les ve muy muy maduros quería bueno recuerdo de aquellos tiempos pues toreros de la antigua escuela ¿no? Paco Camino Diego Puerta los hermanos Girón el Cordobés el niño de la Capea Damas o González y algunos otros de los actuales estoy ya menos menos enterado de nombres concretos aunque sigo viendo cuando puedo alguna corrida en televisión incluso a las ventas he ido alguna vez en una corrida de la Beneficencia que toreaba por ejemplo el Juli también recuerdo con con interés los toreros que conozco de la mancha ¿no? de Ciudad Real como Paco Alcalde el Calatraveño algunos no llegaron a ser toreros pero sí fueron novilleros como el Rerre en fin Víctor Puerto de cabeza rubia del puerto y luego también me llama la terminología la curiosidad y la variedad que hay en los nombres de los toros ¿no? que hay tantas corridas y tantos toros que se han lidiado que me llama la atención algunos tienen que estar repetidos claro porque cada ganadero pues tiene mucha imaginación para darle los nombres bueno pues después está Abrel ¿no? ¿no? porque como decía Inés también antes hizo un café en los valores la escala de los de los valores le sería aplicable bueno a cualquier persona y por supuesto a los toreros empezando por los valores medios como son los valores económicos ¿no? en este sentido pues incluso la turomaquia genera muchos empleos y se mueve se mueve también mucho dinero pero ahora pasando a los valores de las personas pues los toreros empiezan con su rayo en ellos el respeto ¿no? la solidaridad que hay entre ellos como también aludía antes Inés como se ayudan en las cuadrillas y unos a otros etcétera luego principalmente estarían encuadrados en los valores estéticos ¿no? que es un abarico amplio de actividades que se pueden incluir ahí como son las bellas artes la gastronomía la tauromaquia la música la poesía y un montón de facetas que responden al término genérico de la belleza ¿no? y por encima de la ética y de la estética pues habría también valores estéticos perdón valores ascéticos como son los valores religiosos ¿no? los toreros la mayoría pues tienen su propia capillita antes de la corrida y ustedes están sus oraciones o se acuerdan esos momentos de rezar a las abocaciones de las vírgenes de sus pueblos ¿no? entonces conectando un poco el valor de la música y el valor de la poesía con el con el con el toreo digamos el primer poema se llama Me gusta el paso doble este poema tuvo la idea de introducirlo en una de sus crónicas Inés yo se lo mandé y al día siguiente me veo que en parcial salía su su crónica del día incorporando este 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 poema que se llama Me gusta el paso doble en la fin está taurina Me gusta el paso doble el sonar de clarines el timbal el redoble y ese traje de luces de colores que brilla y el equipo que forman matador y cuadrilla luces el valor añadido de la música los pasodobles que tienen otras taquetas pero que son muy muy agradecidos en los toros ¿no? luego entrando ya en otro tipo de valores como pueda ser los del pensamiento y el lenguaje la terminología taurina completamente que participan ya de los valores de la lógica que es un valor más formal pero es necesario y lo de aplicación bastante en la comunicación entre los humanos empiezo empiezo por otro poema que se llama Los Chiqueros la arena dispuesta ardiente los diestros pisando el ruedo van amortiguando el miedo los aplausos de la gente un novillero valiente que toma la alternativa con toda su comitiva se dirige al presidente cuando tiene el toro enfrente le da una larga cambiada que luego será igualada con su capote excelente cuando se caldea el ambiente el tercio de banderillas y los pases de rodillas todo es de sobresaliente su toreo es diferente es genial con la muleta de los pies a la coleta con su traje reluciente y con el estoque hiriente mata a las mil maravillas y al toro bravas mulillas lo arrastran hacia poniente no hay en el tendido quejas y le dan las dos orejas y así su valor se expande sale por la puerta grande bueno pues aquí se recogen también otros de los de los aspectos y de los distintos términos que se van usando en la terminología taurina expresamente lo recojo en el siguiente poema lo de la jerga taurina que se le dedica en este tema taurino hay división de opiniones dando cada cual razones con menor o mayor tino aunque ambas son respetables hay bastantes seguidores de esta fiesta de esprendores en valor inigualable reza el diestro en la capilla pidiendo a la vacarena que lo proteja que lo proteja en la arena junto a toda su cuadrilla tiene un léxico muy rico de expertos en el oficio que no dejan un resquicio para expansionar su pico el toril el burladero picadores y mulillas las luces las banderillas el tendido y el albero verónicas derechazos naturales y de pecho el monosabio al acecho y posibles bajonazos toda la gran comitiva va en el orden adecuado que solo es excepcionado si lo lía la alternativa el tercero va el primero el primero actúa el segundo cosa rara en este mundo y el segundo es el tercero el hule en la enfermería en el tendido el pañuelo y la montera en el suelo vaya terminología y aquí el relato se deja se termina el compromiso no quiero el tercer aviso pues quiero cortar la oreja bueno esto es en cuanto a la terminología y luego encuadrándolo ya en el aspecto más auténtica vocación pues destacando estos pases que se dan en los distintos tercios lo titulo el siguiente la revolera el toro sale furioso el torero que le espera y el público silencioso mientras ondea la bandera en el tendido un famoso sentado tras la barrera prevé un final victorioso mirándose la corrupción la corrupción la corrupción la corrupción con capote tan airoso fue y bordó una revolera ante un toro revoltoso que mete miedo a cualquiera llega un poco de reposo con el caballo a su vera un mono sabio celoso de su trabajo atempera los empujes del coloso y el picador acelera un puñazo doloroso que ensanguienta una ladera de ese lomo esplendoroso del toro que lo tolera cambio de tercio fogoso tras un quite quien lo viera por cicuelinas precioso banderillas la primera de las tandas primoroso primoroso pack de gran fama certera que hace al público dichoso y la banda recupera pasodoble prodigioso una música que impera dando un tono melodioso a una faena muy entera el estado nada ocioso muy cerca de la montera escarba meticuloso el albero y se esmera el matador pudoroso con espada verdadera dando muerte a belicoso pues tal apodo tuviera un gran aplauso ruidoso y una blanca pañolera el granjeo trofeo grandioso a un torero de cantera pues ha sido un placer y muchas gracias por su atención muchas gracias Luis muchas gracias y pues nada yo creo que que queda por decir que el mundo es muchísimo más rico y muchísimo más interesante de lo que lo quieren hacer con tanta censura pues nada vamos a dar el paso a ver si hay alguna pregunta entre el público entre el respetable por favor silencio y no hay orejas o sea no 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 hay petición y no hay orejas más que una pregunta va a ser algún comentario sobre lo que me habéis sugerido tanto en vuestra digamos en fin el elogio que se ha hecho de la tabromaquia como la vida social que supone el tabaco y que engarzaría un poco con cosas que ayer se han expuesto aquí de carácter más teorético y que no en absoluto están desligadas de lo que acabamos de decir pienso que tanto la vida teorética que ayer se reivindicó aquí como signo de la hispanidad por lo menos como el sustrato último de mensaje del hispanismo me refiero al debate que hubo de paciente de Santísimo la crítica al positivismo por ejemplo como lo que hoy hemos visto o acabamos de oír creo que un elemento sustantivo indisociable de la cultura hispánica de la hispanidad y por tanto de la raza hispánica en los dos sentidos que ayer se daban los dos alcances a esta expresión es la heterodoxia no pasa nada los toros siempre han sido condenados por la iglesia en fin la primera han tenido que salir los reyes los reyes heterodoxos a ese enterro lo mismo que la ontología hoy en día es heterodoxa lo mismo que la metafísica lo mismo que el vitalismo que nutre a la hispanidad es heterodoxo no pasa nada por ser heterodoxos más aún estamos el otro día cuando intervino un poco de la resistencia la resistencia de la heterodoxia es buena y la necesitamos no voy a excederle mucho más porque no quiero monopolizar la palabra pero en la medida en que ejecutemos esta manera nuestra de ser la llevamos a cabo puramente heterodoxa me acuerdo en fin haremos bien en realidad aquello que dicen al parecer que dijo Nietzsche poco antes de morir aquí se ha hablado de Nietzsche un tanto yo pienso desafortunadamente en algunos aspectos no es tan malo Nietzsche como se nos ha querido expresar cuando se ha manipulado su obra sobre todo a partir de determinados momentos no quiero decir que todo lo que diga Nietzsche sea de mi agrado pero pienso que es un filósofo fundamental en la historia de la cultura por ejemplo para comprender la autoromaquia yo cuando era profesor en la universidad y en los institutos de bachillerato acababan las clases el otro día lo dije viniendo aquí al escorial pero también íbamos luego al tedio 7 de las ventas arriba a la andanada y me acuerdo en fin que aquello era justamente para culminar el último tema que había entonces en la selectividad que era el pensamiento de Nietzsche y acuerdo una anécdota y es que estando una de esas andanadas presenciábamos una faena que era un puro desorden era un puro desorden ahí el maestro por un lado los peones por el otro aquí el todo hacía y desafía la pitada era enorme y un señor un señor ya mayor jubilado estaba al lado según estaba viendo decía un señor que luego le pregunté a ya mayor era casi jubilado dijo no si ya lo decía San Agustín el orden conduce a Dios había desorden en la faena bueno pues volviendo a esto que le estaba diciendo de Nietzsche quiero decir que la reivindicación de la heterodoxia por parte de la cultura hispánica y de sus elementos representativos como puede ser la tauromaquia o este esta reivindicación tan inteligente que ha hecho Iñaki Azquerra del tabaco da la razón a lo que dicen de Nietzsche Nietzsche no estaba a punto de morir había perdido ya la razón hacía muchos años era un mueble pues su hermana lo ponía allí en una ventana a tomar el sol y desde cuando venían sus amigos a verle para hablar con su hermana delante de él y uno de ellos Polrey vino a verle pocos días antes de morir y mientras estaba Nietzsche allí con su mantita y tal tomando el sol callado como un mueble él y su hermana Polrey se pusieron a hablar de España de los españoles de la cultura hispánica de esas cosas de aquí y de repente recobra Nietzsche la palabra y dice sorprendiendo a los dos que estaban ahí porque hacía meses o años que no hablaba a los españoles esos que quisieron ser demasiado y aquí lo veo muchas gracias hola que nos recordaba un segundo que vamos yo apuntaría una cosa rápido a lo que has comentado efectivamente estoy de acuerdo con esa visión de Nietzsche es decir que Nietzsche tiene vamos a ver Nietzsche tiene lo que tiene un genio de la filosofía y la literatura tú abres el libro un libro de él y dices tiene razón y luego lo cierras y dices no, no tiene razón es decir que bueno pero eso es un genio y luego y luego es fundamental y tiene mucho que ver con la tauromaquia porque una de las grandes revelaciones y aportaciones de Nietzsche es el explicar la tragedia griega a través del del roce y del cruce de la religión dionisiaca con la polinia y esto tiene que ver mucho con la tauromaquia es decir que el propio que es una corrida de toros que es es el desarrollo de una tragedia es decir que y claro y que pasa y que pasa con la sangre que es que la sangre actúa de bafle de bafle de la belleza es decir que yo confieso que no soy un gran aficionado a los toros pero me acuerdo que la experiencia estética la tuve hace muchos años que fui a una correa de toros no hacía más que ver sangrar al animal y iba cada vez y estaba más desanimado viendo aquello pero es que de repente yo no me acuerdo que torero fue pero de repente empecé a ver cómo movía el capote de una manera era una danza o sea y de repente era una melodía lo que estaba representando era un ballet entre él y el toro y de repente me di cuenta de que toda aquella sangre que iba saliendo a borbotones potenciaba la belleza de la imagen es decir que yo pensé que era un mecanismo esto a mí me parece interesante explicar esto es un mecanismo que es lo que lo que ocurre con los chistes escabrosos lo escabroso en principio solo es algo que 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 deprime pero cuando aparece el elemento del humor gracias a lo escabroso se multiplica el efecto es decir que entonces yo creo que en el toreo se da esa fusión es decir que y es y es imprescindible claro el elemento trágico por eso creo que Nietzsche Nietzsche tiene una tiene tiene yo creo que es un filósofo de una de una grandeza extraordinaria y aunque también tenga sus propias contradicciones y luego haya sido utilizado en el sentido más burdo y más pero en fin hay una herencia de Nietzsche que quizás haya que criticar y contrastar hombre entre ellas cuando dice cuando proclama la muerte de Dios es decir que a estas alturas con los musulmanes encima yo creo que ahí se equivocó y no estoy hablando del catolicismo estoy hablando de la vigencia que todavía tiene la religión en el siglo XXI nada simplemente comentar también que Nietzsche bueno lo he escuchado en algún lado le gustaba mucho la farzuela de la gran vía y tocaba el piano el tema de las ratas bueno con esta a mí me parece que hay una paradoja actualmente lo que acabas de decir de la censura y sin embargo un documental caurino gana la cucha de los San Sebastián ¿cómo explicaríais eso? ¿o cómo lo veis? pues sí, claro es que está todo lleno de paradojas pero eso somos hispanos no somos seres fáciles de predecir fáciles de predecir claro y gana además el intentar nacer a este hombre al director no la vida imposible denunciar o no sé qué ¿cómo van a presentar eso? pues presente y gana ¿por qué? porque es precisamente esta yo creo que queda todavía en el mundillo de la cultura no esta cierta autenticidad precisamente y esto es lo que salió ¿no? pues con esta salió y ganó además con este documental ¿no? sobre los toros las tardes de silencio ¿no? de soledad ah, de soledad exactamente las tardes de soledad con lo cual yo creo que es esto no tengo más explicaciones ¿no? para no sé si Iñaki quiere comentar esto o entonces no sé si hay algún otro comentario ¿no? todo que nos gustaría participar tardes de soledad bueno yo voy a agradeceros vuestra participación y sobre todo ha sido tanto a Luis como a Iñaki como a Inés de los toros yo me he descubierto tres cosas esta mañana que Iñaki es mejor aficionado a los toros que Inés que Luis y que yo mismo porque además es un esteta primero tiene el sentimiento tiene la experiencia y después la justifica y por eso es mejor aficionado que nosotros tres porque la ha justificado muy bien yo me gustaría referirme a la pregunta final que ha hecho Alfredo en torno a cuando Albert Serra comenzó esta película tanto Inés como Gonzalo García Pelayo como otros miembros del equipo de rodaje de las películas de Gonzalo García Pelayo asistimos en la en la plaza de toros de Vista Alegre a la primera corrida todavía en tiempos de COVID que no hubo en fin no hubo feria uno de los primeros festejos fue el primer festejo entonces Gonzalo García Pelayo nos presentó y estoy hablando con Albert Serra Albert Serra y a todo el equipo que ha hecho este documental en aquel momento Albert Serra lo que quería era hacer mano a mano entre Pablo Aguado y el chico este peruano Roca Rey y quiero decir con esto que este documental lleva como veis muchos años o sea que nadie piense es simplemente para reivindicar el trabajo del director como el de cualquier otro autor a veces se presentan libros de poesía los poemas que ha hecho Luis hoy que ha leído hoy les ha costado muchísimo trabajo lleva mucho tiempo trabajando Luis las crónicas de Inés más de 270 crónicas en el imparcial se suponen un trabajo inmenso igual que el trabajo que ha tenido que realizar Iñaki hoy para explicarnos por qué cómo se acerca la fiesta de los toros qué es eso el bafle me ha gustado mucho de la sangre me ha gustado mucho como potencia esto significa esfuerzo si queremos saber qué es el tabaco o queremos saber qué son los toros aparte de tener la experiencia hay que hacer un esfuerzo suplementario hay que trabajar hay que explicar hay que justificar y eso ese valor es el que yo quiero reivindicar el valor del esfuerzo el valor del trabajo por explicar algo que no es que no es sencillo de entender la fiesta de los toros como el tabaco son cosas muy muy complicadas y por eso he citado a Albert Serra Albert Serra que es un director de cine muy peculián muy español tiene la película sobre Luis XIV que es una cosa que yo siempre que lo veo le digo oye no he podido acabar la película y él se ríe mucho cuando hablamos porque es que es de una de una sutileza es de unas matizaciones entonces simplemente reivindicar la película el documental de Albert Serra que yo aún no he visto os tengo que confesar aún no ha sido estrenado para el gran público pero sí el trabajo que le ha costado Albert Serra hacer ese documental seguramente muchos críticos taurinos muchos de los que hemos visto cine taurino yo aquí os confieso públicamente que tengo un compromiso con un y que algunos de los que estáis aquí habéis escrito sobre porque os he pedido la colaboración un director de cine importante español que es Antonio Cuadri hijo del gran ganadero Celestino Cuadri pues me encargó hace más de dos años lo siento casi año y medio un guión para una película taurina y entonces yo empecé pues muy ufano muy contento pues lo voy a hacer porque yo soy aficionado tal no sé qué pero de repente un día en el 7 me encuentro con Ontivero Faustino Ontivero un amigo un aficionado del 7 que es un funcionario del estado y me dice Capito mira te quiero regalar un libro y me regalan un libro yo ya estaba con el guión lo tenía prácticamente terminado bueno había escrito Alfredo Ramón Pedro perdón es que si no acerca el micrófono ah perdón sigue o no habla o no habla es que es imposible de escuchar porque estamos aquí gracias entonces Faustino Ontivero me da un libro del año 1963 me dice y el libro se titula Los Toros y el Cine y está publicado por el Festival de Cine de San Sebastián y entonces allí se recogen no menos de 400 películas 1963 entonces cuando yo llego a casa iba en el metro viendo el libro pero cuando llegué a casa me deprimí de tal modo que dije ¿qué guión he hecho yo? yo soy un cretino yo dejo esto es decir que para hacer un guión perdonen que cuente esta experiencia es decir una experiencia personal y me vine abajo y entonces empecé a llamar a los amigos que les había pedido la colaboración a ganaderos a filósofos a poetas y dije mira yo no tengo ganas yo de esto tengo que digerirlo porque 300 películas desde el 63 hasta hoy las películas que se habrán hecho algunas con un Oscar digo esto para que muchos yo no he visto la película de Albert Serra el documental pero algunos ya están criticando el documental de Albert Serra dentro de los taurinos y no lo han visto bueno esto ya se ha visto la vida del torero etc y en este sentido quiero reivindicar la figura del director de cine que se atreve a hacer una película taurina porque estaría perfectamente Albert Serra podría estar con nosotros aquí charlando sobre las censuras y él yo no sé yo creo que ha sido un milagro esto es como cuando gana Mireille las elecciones argentinas yo creo que lo hayan dado el Festival de San Sebastián a este hombre ese premio es un milagro nada más muchísimas gracias y por tomar el rollo muchas gracias yo solo apuntaría una cosa y es siguiendo con con lo que comentaba Gapito creo que el arte taurino el arte taurino merece un gran respeto por supuesto pero creo que ha dejado un vicio en los españoles que es el de ver los toros desde la barrera entonces yo creo que está muy bien ir a los toros pero poniéndose en el lugar del torero es decir que quitarnos esa costumbre que a veces creo que creo que se da mucho en la política es decir que el criticar desde cuando no hay peligro bueno pues muchas gracias muchas gracias a los tres ha sido una exponencia muy interesante simplemente yo quería a lo mejor pues comentar al hilo de lo que has comentado Inés en relación con las dificultades que has tenido para para encontrar dentro del mundo taurino incluso participación es que esto es algo parece que es muy no sé si es muy español pero sí que en el mundo taurino se da yo recuerdo que cuando hice algunos trabajos yo no soy realmente taurófilo pero sí en esta época que hubo tanto acoso hubo un momento tanto acoso al mundo taurino me acerqué por una curiosidad y entonces me quedé fascinado pues ante la riqueza de ese mundo y sí que me atrajo y desarrollé unos trabajos sobre la afición a la tauromaquia incluso las propias carreras taurinas de algunos señores algunos señores ingleses y estadounidenses es decir que hay una hay una playa mínima pero de una docena de buenos toreros británicos y hay también una afición y hay una playa también de toreros estadounidenses que llegaban hasta el número de 50 con los más famosos y los que han sido matadores son muy pocos entonces a través de estos me di cuenta de que la mayoría de ellos tenía obra escrita es decir que aquellos que se acercaban desde Estados Unidos al mundo anglosajón al mundo del toreo a parte de torear escribían sus memorias y sus reflexiones sobre ese mundo que encontraban tan fascinante y una de las cosas que yo intenté una de las empresas culturales que intenté fue promocionar una exposición bibliográfica sobre estos señores una exposición bibliográfica sobre toreros y aficionados del mundo anglosajón para mi sorpresa de donde no tuve ningún tipo de respuesta fue del mundo taurí incluso me dirigía a la Fundación Toro de Libia a la que tenía contactos les propuse esto y es que ni siquiera me contestaron entonces esto es algo muy habitual que sucede aquí y luego lo que ha comentado me ha gustado mucho esta especie de apología sutil también de lo que representa el humo en nuestra cultura en el fuego que tiene un componente purificador también y de esa claridad y ese vínculo entre porque yo había visto el vídeo que habías hecho en Res Hispánica me pareció muy interesante esta figura que desconocía el tema del humo que es lo que propones al final y me sumo completamente es una vuelta también a ese símbolo tribal de la pipa de la paz vamos a hacer la reconciliación vamos a hacer la pipa de la paz es muy interesante pero si es verdad que hay un matiz de ese tránsito del mundo tribal al mundo civilizado del uso del humo de cómo se en ese sentido de cómo nosotros al industrializar todo ese ritual eso que en el mundo más rural puede ser algo como más apacible el tabaco de una forma más artesana nosotros al industrializarlo realmente lo ensuciamos todo y entonces desde el punto de vista por ejemplo de cómo se extiende en el siglo XX el consumo del tabaco conocerás el caso de quien realmente el padre de las relaciones públicas del marketing que es Edward Bernays que es un sobrino de Freud y que realmente hace las campañas en Estados Unidos por ejemplo para desarrollar la industria del tabaco y del consumo del tabaco pues como se da cuenta la industria del tabaco a principios del siglo XX que si la mujer se incorpora al consumo del tabaco pues entonces la industria se va a multiplicar y entonces a desarrollar todas esas estrategias de manipulación de masas para simplemente incrementar el consumo es decir hay un componente ahí en cómo hacemos las cosas cuando ya incorporamos la industria la gran economía en lo que es en fin y luego bueno también te quería preguntar Inés si tú porque precisamente yo y termino ya de perdonar que me largo en el mundo de la crítica taurina y la recepción taurina he visto pues que hay grandes filósofos y meditadores de lo taurino desde el mundo en el mundo anglosajón y en el francés también obviamente porque el francés también es taurina y ahí me he encontrado también a veces aproximaciones muy críticas o sea críticas desde el punto de vista taurino pero autores que también ven aspectos digamos de la tauromaquia o que comprenden aspectos antitaurinos y que son interesantes hay un autor Jean-Juan Palais Cazajús que ha publicado alguna tercera en la ABC que tiene artículos interesantes y luego en ese sentido si tú conoces la obra o te has acercado a la obra de Eugenio Noel porque ahí hay un componente o sea el autor antitaurino digamos más potente y que es un grandioso escritor es Eugenio Noel y entonces yo creo que hacerse cargo de esa crítica de Eugenio Noel y no simplemente ir digamos bueno la crítica del animalismo es muy sencilla porque es que ridícula pero es que hay otro tipo de críticas más densas que también a lo mejor hay que hacerse cargo de ellas ¿no? lo que me haya extendido no, bueno todo contrario es muy buena es muy buena la pregunta porque la crítica más dura es que ya se puede encontrar dentro del propio mundo taurino porque si hablamos sobre los ganaderos es que hay ganaderías que tienen a los toros clonados es decir intervienen directamente a este proceso es decir en la plaza tú vas una tarde es lo mismo otra tarde es lo mismo otra tarde es lo mismo es decir que yo no sé si serán estos toros precisamente clonados que vienen pero la pinta tienen que sí o sea que a veces es que es lo de siempre ¿no? la demanda ¿por qué? porque detrás del arte detrás de la estética sí sí que está el negocio entonces claro y por otro lado hay ganaderías que son las que mantienen o sea saben sus límites saben que no van a tener mucho mercado y menos entre las figuras pero mantienen su autenticidad ¿no? una de estas ganaderías ha sido citada antes que es los hijos de Celestino Cuadri ¿no? que intenta mantener su toro hay también otra ganadería que es Concha de Sierra y bueno no podemos olvidar de Prieto Dacal o sea ves a este toro y dices es Prieto Dacal es impresionante imponente y claro estas quiero decir que ya estas críticas ya dentro de este mundo taurino son complicadas si intentas responder a las críticas de o animalistas o las críticas ¿no? por ejemplo que se ve se ve la sangre se ve una puya mal puesta la gente protesta es tan complicado porque si tú quieres hacer por ejemplo si me gusta la crónica taurina y yo no soy crítica taurina soy cronista o sea intento describir lo que veo pues con el pobre criterio que tengo yo pero si yo entro en responder o tratar de aquilatar ¿no? o dar razón o comprender todo lo que hay fuera fuera sino si entras una vez intentando responder o intentando comprender a los autores ¿no? por ejemplo Eugenio Noel es que no hace tu obra o sea tiene el campo te tienes que dedicar a otra cosa entonces aquí hay que tener que poner a todos ciertos límites entonces yo me he limitado simplemente porque me encanta este mundo taurino me encanta o sea es que al fin al cabo es una actividad que vas a una plaza estás con la gente la gente participa es como una comunidad ¿no? es eso porque es un arte tan complicado que solamente para describirlo hay que aprender todo un diccionario ¿no? o sea que no es fácil es uno de los artes más complicados porque la pintura hay interpretaciones hay técnicas etcétera pero el vocabulario específico técnico queda solamente para especialistas pero aquí el propio espectador tiene que ser un especialista o sea tiene que entrar porque si no el vocabulario es tan rico que es complicado de comprender a veces entonces Jorge lo único que te digo que sí que tuve que limitarme y precisamente no sé decir nada o sea no sé responder a tu pregunta sinceramente porque me puse ciertos límites y digo eso es lo que hay eso es lo que puedo abarcar porque si voy a más es que ya no te no te queda la vida ¿no? vale Iñaki algún comentario sí sobre este tema de la industrialización del trabajo cada vez que la industrialización también es socialización y pasa una cosa siempre cuando cuando un bien se socializa Dios cuando un bien se socializa de repente viene el desprestigio quiero decir que el millonario clásico envidiable era el banquero gordo que fumaba puros que salía con un puro esa es la viñeta de un banquero de los años 20 ¿no? gordo y con un puro bueno pues en la medida en que en que la sociedad española se ha socializado esos dos bienes los puros y la obesidad entonces se desprestigia es decir que lo que empieza a tener prestigio es no fumar y y y estar delgado ¿no? es decir que o sea que que en ese sentido bueno y ¿cuál es la gran industrialización del siglo XX? no solo el tabaco sobre todo la muerte el nazismo apuntaré una cosa muy rápida el gran enemigo del tabaco en el siglo XX fue Hitler toda la cultura que hay contra el tabaco la trae Hitler en cuanto llega en cuanto llega al poder empezó a invertir dinero pero de una manera extraordinaria en demostrar lo malo que era para la salud la idea la idea de poner en los paquetes de tabaco un esqueleto o cosas de estas fue de Hitler y le disuadieron los propios compañeros del Tercer Reich antes he hablado del animalismo que también es un valor que defiende Goering es el gran antecedente los derechos de los animales los trae Goering y pasa y finalmente termino y pasa con el veganismo todo el Tercer Reich fue vegano gracias a Rudolf Hess que entró en una secta que era vegana o sea que los carniceros de Europa eran vegetarianos entonces quiero decir que cuando todos esos valores se están utilizando hoy como progresistas deberíamos saber cuál es el origen así que y y termino y ya y hay hay dos elementos que también se tienen por progresistas yo no soy yo no estoy a favor de la yo estoy a favor de la despenalización del aborto porque creo que la penalización traería peores consecuencias pero no me parece algo de lo que sea una conquista como para estar encantados creo que creo que a veces hay conquistas mejor dicho hay leyes que se promulgan para evitar males mayores pero no hay que olvidar y esto y vuelvo a los valores progresistas de que toda la cultura nazi gira en torno a la eutanasia y la eujeresia es decir que cuando cuando se quieren reivindicar esas causas como grandes valores yo las propondría como soluciones a males mayores pero no lo propondría como una conquista social de la que hay que estar muy eufóricos en fin a veces hacen falta leyes como las leyes penitenciarias que son soluciones a males mayores pero que no son grandes causas en fin muchas veces la cultura nazi ha impregnado en nuestra sociedad hasta extremos extraordinarios todo este culto extraordinario vamos exagerado a la salud el rechazo de la enfermedad el rechazo de la vejez todo esto tiene un origen bastante inhumano y viene precisamente es por eso por lo que Gilder odiaba el catolicismo y el cristianismo porque es una doctrina que reconoce que abraza a los débiles antes de decirme hubo otros antes de decirme hubo otros no, no, claro claro no quiero estabilir por ejemplo el propio enoxismo en algunos aspectos no quería intervenir mucho pero ya una última consideración perdonad si abuso de la palabra antes he dicho que no debemos eludir al contrario debemos reivindicar el carácter digamos heterodoxo de todos estos elementos culturales e hispanistas que estamos viendo bueno en la medida que somos heterodoxos reivindicamos la constitución dialéctica de la realidad y en la medida que digamos la constitución dialéctica de la realidad asumimos que tienen aspectos que son positivos aspectos que nos atraen y aspectos que rechazamos no pasa nada almente en el caso del aborto puede pasar con la tabromaquia o con el tabaco no todo es bueno incluso la propia tradición hispánica no todo es bueno es dialéctico quiere decir que es dialéctico que asume su propia crítica que asume su propia crítica y que incluso asume que a veces no tiene solución para los temas ayer estaba Fernando por aquí ayer hablaba de que proponía que yo lema para red hispánica yo sé lo que soy yo prefiero ser más escéptico que no agnóstico agnóstico es el que dice que la filosofía clásica en que existe la verdad y si existiera no la podría decir y si la pudiera decir no la podría no la podría la verdad existe otra cosa es que no la conozca y sigo y sigo insistiendo en ella y sigo buscándola esa es la dignidad de la ciencia esa es la dignidad de la filosofía soy escéptico es que toma el verbo griego mirar callar y seguir mirando ese es el gran valor de en fin que tiene la dialéctica negativa ¿vale? perdonad la muchísimas gracias muchísimas gracias a todos al público por las preguntas por la participación y evidentemente Iñaki y Luis muchísimas gracias muchas gracias así que finalizamos esta mesa y vamos a por la siguiente muchas gracias aplausos gracias Gracias.